Desde que me incorporé a mi primer destino como juez en un pequeño pueblo en el que sólo existía una pequeña comandancia, pude comprobar que el honor es la divisa de la Guardia Civil. Y ahora, como secretario de Estado, he podido ratificar que la responsabilidad, que la eficacia, que la dignidad, que la disciplina, el sentido de la justicia, el sacrificio y el espíritu benemérito, es decir, el poner los intereses del otro por encima de uno mismo, siguen siendo ideales, siguen siendo valores que caracterizan a la Guardia Civil. Por ello, en este 175 aniversario de la Cartilla, que el desarrollo de estos valores, unido al respeto por los derechos fundamentales y las libertades públicas, al principio de igualdad, al respeto por la diversidad, por la pluralidad, hagan que la Guardia Civil pueda convertirse en una Guardia Civil más moderna, más eficaz. Mi respeto y mi admiración por todas las mujeres y por todos los hombres que conforman la Guardia Civil.